Me puse linda para ver Bebecita, tu sol indica Quítate el pantalón Como casa de calor Un chicharrón Un pedazo de jamón Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Hoy vamos con los bailes más nuevos y más virales de este 2023 Si aún estás suscrito al canal, hazlo ya mismo y sígueme en todas mis redes sociales Y si quieres aprender a bailar paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos virtuales entrando a la página juanfecastro.com Y ahora levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Y bueno empecemos por la más difícil Vamos con la de quiere que te guise un chicharrón Para esta les hice hasta un diagrama Tienes que avanzar hacia el lado, luego atrás, luego al lado, luego atrás y hacer como esta culeborita Te vas a poner como en fila de tus amigos y tienes Y vas a hacer con tu pierna derecha hacia el lado Un y dos Ahora te vas a dar media vuelta Y un y dos Hacia atrás Ahora vas a ir hacia adelante pero te continúas girando Vas a hacer esta medio girito Y hacia allá, hacia allá Y ahora seguiría izquierda Y haces un y dos Y un y dos Y continúas, continúas Entonces fíjate que se arma como viste en la figura Como esta Viborita De lado a lado Así ¿Quieres que te guise un chicharrón? Na 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 Nara na 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 Cariñito Na 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 O si ya te parece muy difícil Haz la versión fácil Solamente piensa en ir Atrás, 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 atrás Y adelante, 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 adelante Quiere que te guichen chicharrón Vamos a ver con malas decisiones de Keniaos Haces con mano derecha a la cara A la cara Me tapo la cara Y abro las manos Y ahora haces a ti A ti Suerte, cruzas los deditos Y suerte Un poco más rápido Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Y para terminar vas a hacer No Tequila E C ¿Ok? Entonces cruza las manos Y abajo Como a tomar algo Y ahora haz la misma mano Por arriba Boom Y señalas adelante Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro A tiempo de la música Y no quiero tequila Quiero E C Con suerte No quiero tequila Quiero E C Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Y tú que estás con suerte Y tú que estás con suerte No quiero tequila Quiero E C Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila Quiero E C Muy bien Vamos ahora con Baby Mico Esto es Hacia al lado Señala con ambas manos Primero hacia afuera Y va viniendo hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Hasta que pasa Una arriba de la otra De ahí Vas a hacer Una forma de corazón Y hacia abajo El mismo corazón que tienes Hacia arriba Va Y vas a hacer como los piecitos Como un poquito más rápido Dice Y Bebecita Tú solo indica Un corazón emoji Bebecita Tú solo indica Un corazón emoji De acá Haces Arriba la cabeza Arriba la cabeza Como pensando Y ahí bajas una mano Y la otra cruzando Aguantas esta posición Y Golpeo de cadera Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un corazón emoji Sabes qué significa Y Un Vamos a ver el tren Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bebecita Tú solo indica Tú solo indica Un corazón emoji Sabes qué significa A Un I Ahora vamos con Check it off De Taylor Swift Empieza con tres palmas Un Dos Tres Y ahora vas a hacer Mano derecha Al hombro izquierdo Y afuera Mano izquierda Al hombro derecho Y afuera Ahora vas a hacer Con ambas manos En esta posición Cadera 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 ¿Ok? Entonces Un Dos Tres Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A tiempo de la música Y Pa 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 Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vas a repetir lo mismo Dos veces Entonces vuelves a comenzar Con el hombro Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora mano arriba Y te ponen la otra en la cintura Y esto es como Che 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 Y vas de lado a lado Y Un Dos Tres Cuatro Cambiando el torso De lado a lado Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y para terminar Hacia adelante Hombritos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Shake It off Shake It off Oh Oh Cruza Hombro Afuera Cruza Hombro Afuera De lado A lado La cadera Repite Una Vez Más Con cadera De lado A lado Y Lado Con mano Lado Con mano Cuatro Veces Y Para terminar Shake it off Adelante Atrás A tiempo de la música Y Palma 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 Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Shake 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 I just wanna shake 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 it off Shake it off Oh Oh Muy bien Vamos ahora con Whisky Y Coco Vamos a hacer primero Pantalón Entonces este mismo movimiento De lado a lado Un Dos Tres Cuatro Y ahora calor Un Dos Tres Cuatro Quítate el pantalón Como que hace calor Y quítate el pantalón Como que hace calor Soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor Ahora vas a hacer Cruza Y a ambos lados de la cadera Abre A la cadera Con los puños cerrados Y vas a hacer Paso a del Adelante Para tocarte La pierna Izquierda Por detrás Vuelves Vuelves Servición La escalera Mándeme el escalón Y Servición La escalera Mándeme el escalón Al mismo tiempo que vas atrás Dinero Y ahora Haces Atrás mi pelo Atrás mi pelo Guau Yo le suelto Yo le suelto La paca Para el spa Y el salón Y yo le suelto La paca Para el spa Y el salón Yo le suelto La paca Para el spa Y para el salón Terminas con la mano Por arriba de la cabeza Vuelves Y haces De lado Al lado Con los dos manitos Así como en llave Up Up Adelante Y golpe de cadera Entonces Arriba Lado Lado Adelante Y Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Vamos con todo el tren Muy lento Y Al lado Al lado Calor Calor Cruza Abre Adelante Al pie Dinero Dinero Spa Salón Por arriba Al lado Al lado Y adentro Muy bien Atiempo a la música Y quítate el pantalón Como que hace calor Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Para el spa Y el salón Cinco Seis Siete Y ocho Muy bien Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo Que así se hayan levantado A bailar conmigo Y si quieren aprender a bailar conmigo Inscríquense a uno de mis cursos virtuales Entrando a la página JuanfeCastro.com No se olviden suscribirse al canal Y seguirme en todas mis redes sociales Síganme etiquetando en todos sus videos Para que yo lo suba a mis historias Y eso es todo por este video amigos Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Chau 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 ¡Gracias!